Su estrategia de campaña, generar polémica, ya sea con frases racistas contra los mexicanos. Y nos están trayendo sus problemas, están trayendo drogas, traen delincuencia, son violadores. Ofensas públicas contra miembros de su partido, como el senador y veterano de guerra de Vietnam, Joe McKay. Él no es un héroe de guerra, él es un héroe de guerra porque fue capturado. A mí me gusta la gente que no fue capturada. El estar en el ojo de la tormenta le ha servido al magnate Donald Trump para elevar sus niveles de popularidad en las encuestas y ser el favorito en las elecciones primarias del partido republicano para hacerse con la candidatura a la Casa Blanca. Al menos así se desprende del último estudio de opinión realizado por el diario The Washington Post. Con 24% de intención de voto, Trump casi duplica a su competidor más cercano, el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, quien cuenta con 13% de apoyo, le sigue de cerca el ex gobernador de Florida, Jeff Bush, con 12%. La idea de su campaña parece simple, siembra la discordia con la intención de arrancar respuestas. Y es que hasta las burlas suman y los Simpsons no quisieron ser ajenos a esta tendencia. Un estilo confrontacional y sensacionalista que ha hecho que Trump controle la agenda de la campaña electoral y a casi un año y medio de las elecciones en Estados Unidos se perfile como el candidato republicano a la Casa Blanca.